Pasando a otra cosa, precisamente van a ver el dramático testimonio del padre de un joven hispano que resultó herido en ese tiroteo. El chico está hospitalizado tras recibir un balazo en la espalda y otros tres en las piernas. El estudiante fue uno de los que, junto a otros alumnos, trabaron la puerta del aula donde estaban escondidos para que el pistolero no ingresara, evitando así una matanza mucho mayor. Está muy consciente de todo, él habla, abre su poquito, está bien recuperado de eso. Está bastante estable, es una luz, y gracias a Dios haciendo su obra. Está vivo y es lo importante porque los médicos están luchando por salvarle la pierna izquierda que corre peligro de ser amputada porque ahí recibió un balazo y obviamente su situación es delicada. Levantarte y ver un titular así fue un poquito, me dio mucha rabia. Lo hice por mi hija, pero dice que cuando eres madre, eres madre de todos los niños, entonces lo hice por mi hija, pero lo digo.